El 1 de agosto de 2009, José Carlos, en abuso y asesinó a Adriana Alejandra Ruiz Muñiz, quien era edecán. Del equipo de fútbol de Solos de Tijuana, tras 10 años de búsqueda, las autoridades por fin lograron aprehenderlo. El homicidio de la entonces edecán de Solos ocurrió en la colonia del Valle, al sur de Tijuana, los reportes señalaron que la joven fue torturada y abusada. El cuerpo de la edecán fue hallado en un camino de terracería, el caver tenía rastros de violencia, incluso, se notaba que le arrancaron las uñas de los pies. El asesino no solo está acusado de terminar con la vida de la edecán de Solos, sino con la de otros cuatro policías municipales. Jorge Álvarez Mendoza, el entonces subprocurador de Tijuana, declaró lo siguiente, usaron una pistola para obligarlos a subir a una vagoneta y se los llevaron. Después sabemos por las investigaciones que se encontró el cuerpo de la edecán en un Camino de Terracería de la Colonia Altiplano, en homicidio, S. de Policía, S. y el de Adriana M. en el 2009. pic.twitter.com barra gui2xrnz76murt arroba barra baja gloriusdex69 februari 2, 2019 Luego del crimen, José Carlos encedió a la fuga y después de una década. Autoridades de Nayarit, lugar en el que se encontraba escondido, lograron detenerlo. Este no es el primer caso de una. Edecán violentada, apenas hace unos días, el cuerpo de la joven Marina M. fue encontrado en un motel de Puebla. De acuerdo con reportes de medios locales, la chica fue llevada con engaños por un hombre a su coche, quien después la secuestró, golpeó y abusó. El sujeto abandonó a la edecán y ella como pudo pidió ayuda. Fuentes, la neta. Noticias y radioformula anímate a comentar. Queremos saber tu opinión.